Muy buenos días. Nos encontramos en una jornada más de a la hora de las siete. Esta mañana vamos a tener al honorable invitado Edwin Maldonado, director ejecutivo del comer intergremial del Valle del Cauca. Como columnistas tenemos a la licenciada Yolanda Varela y al director de Cali Escribe Ramiro Varela. Muy buenos días. Un saludo muy especial en la hora de las siete de Cali Escribe. Hoy el debate será la crisis económica, la crisis social y la crisis política de la ciudad de Santiago de Cali. Saludamos al doctor Edwin Maldonado, presidente del comité intergremial y empresarial del Valle del Cauca. Muy buenos días, doctor Edwin. Muy buenos días, Ramiro. Un saludo para ustedes, para todos los de la mesa de trabajo y para todos los televidentes y oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos este diálogo de ciudad región porque el área metropolitana de Cali no se nunca se puede despreciar la importancia económica y social. La mayoría ya de motos y de carros están matriculando en esos municipios. El tema es la crisis económica en una primera parte, una segunda parte la crisis social, una tercera parte la crisis política. Los panelistas hablamos sobre la crisis económica un minuto en dos rondas y usted con ese marco de referencia tiene todo el tiempo suficiente, máximo cinco minutos y ojalá tres, pero usted lo decide, doctor Edwin, para desarrollar su reflexión de lo que es la crisis económica de Cali, si existe o no existe y si existe, qué tan profunda es y cuál es la solución en la segunda ronda de la crisis económica. Lo mismo en la crisis social y lo mismo en la crisis política y al final el mensaje suyo como líder ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. ¿Estamos de acuerdo, Alex? Perfecto, Ramiro. Entonces, ¿te parece si empezamos por tu opinión? Perfecto, creo que se ha unido también el doctor Guillermo López, me parece. No, no ha entrado todavía el doctor Guillermo López. Entonces, iniciamos con mi reflexión sobre la crisis económica de Cali, doctor Edwin. Viene una crisis estructural, producto de ser un país tercermundista, una región tercermundista y una ciudad tercermundista, para precisar el producto interno bruto del Valle del Cauca está en el orden de 139 mil billones de pesos. Cali representa el 53 por ciento, es más o menos, tenemos 75 mil billones de pesos como producto interno bruto de la ciudad de Cali. Tenemos un producto interno per cápita en Cali de aproximadamente seis mil ochocientos dólares, obviamente, o eh, propio de ser una ciudad, eh, líder, eh, con Medellín y con Bogotá en Colombia, muy por encima del promedio nacional, pero si comparamos con lo cerca a lo nuestro, eh, San José de Costa Rica tiene trece mil dólares, pip per cápita, Santiago de Chile tiene quince mil dólares y nosotros con seis mil ochocientos. Somos, eh, una ciudad, una región, un país de los más desiguales del mundo, una región y una ciudad y por eso tanta pobreza y tanta, y tanta, eh, situación delicada. Y si a eso le sumamos lo público, que todos nuestros, todos nuestros proyectos son fallidos, inviables, económica, fiscalmente, los grandes proyectos de la ciudad son inviables. Hace veinticinco años termo en Cali y hace quince años se certificó que termo en Cali, en Cali, la principal empresa de la ciudad perdió mil millones de dólares. Eh, hace veinte años arrancó el mío y el mío tiene un un déficit estructural superior, óigase bien la expresión superior a una cifra gigante de trescientos millones de dólares. Eh, es inviable totalmente el mío, hay que liquidarlo, no hay otra razón, que nazca otra empresa, que reemplace el mío, y recientemente las veintiún mega obras en el fracaso más grande de la ciudad, del proyecto más cercano que se se proyectó hace quince años, y hace diez años se 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 hizo público la inviabilidad técnica, económica, financiera, fiscal del municipio. En ese orden de ideas, Cali como ciudad del distrito de Cali, dirlo público, debe ser intervenido por la nación porque fiscalmente no es capaz de honrar sus obligaciones, de honrar sus eh sus principales proyectos que tiene que ejecutar, y entonces este es el marco de referencia en lo que nosotros denominamos crisis económica, doctor Edwin. Sigue, Alex. Muchas gracias por la introducción, Ramiro. Estamos ante un un marco de pobreza multidimensional, y la la las finanzas del departamento han estado afectadas desde hace mucho tiempo por una serie de desfalcos y de malas decisiones, desde en Cali hasta lo hasta lo que es más regional, y no me remito solamente al al Valle del Cauca, sino a la región pacífico de la que claramente Cali es capital. Eh que que se ha planteado desde la institucionalidad para para solventar estas crisis y estos y estos huecos presupuestales, generalmente la la comprometer recursos futuros o pedir préstamos onerosos con condiciones discutibles que generalmente van a tener que pagar las siguientes generaciones. ¿Cómo encontrar, doctor Edwin, un punto de equilibrio entre la el saneamiento de las finanzas públicas departamentales y y locales acá en acá en Cali? Y los compromisos que se tienen adquiridos con la banca multilateral, la banca internacional, y todos los otros préstamos y deudas que tiene el departamento. Creo que esa sería la pregunta central de todo el 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 apartado económico porque la capacidad de inversión del departamento está comprometida en durante varios años por las deudas que se han adquirido. Desde desde mi punto de vista, el saneamiento de esas deudas es la clave para un proceso de recuperación económica. Ya lo vimos en Bogotá con el trío que hicieron Jaime Castro, Antanas Mocus, y Peñalosa, que vimos que Jaime Castro saneó el municipio, Mocus ahorró dinero porque no no se lo dejaron ejecutar y finalmente llegó Penalosa con un municipio saneado con las arcas llenas a ejecutar. Mi opinión gira en torno a la propuesta de copiar ese modelo de gestión en una continuidad de gobiernos que saneen, ahorren e inviertan. Yolanda. Sí, muy buenos días a todos los columnistas, al señor director y al invitado especial, doctor Maldonado. De verdad que nos sentimos bastante incómodos con esta ciudad que se ha convertido en la ciudad del miedo, la inseguridad, factores económicos, no hay necesidad de mirar lo negativo del PIB para observar cómo se ha empobrecido la ciudad, de cómo la gente ya no compra tanto mercado, de cómo los supermercados ya no salen las personas con dos carritos y no van a comprar lo que verdaderamente necesitan, a una ciudad que tiene un alto índice de desempleo, otros factores como lo mencionó el actor y lo mencionó nuestro gran columnista Alex. Entonces, prácticamente esa crisis, esa crisis social y como consecuencia la crisis económica y como consecuencia lo social, pues prácticamente hace que las personas se sientan frustradas, se sientan anímicamente negativas, anímicamente mal. Bueno, a mí sí me gustaría escucharlo, a ver si usted nos da alguna esperanza para poder que se haga en esta ciudad y en el departamento una verdadera reactivación económica, pero los índices negativos nos demuestran todo lo contrario. Así que yo los saludo y lo quiero escuchar. Muchísimas gracias. Doctor Edwin. Listo, Ramir. Entonces, muchas gracias a usted, a Alex y a Yolanda por esas apreciaciones. Yo creo que tienen en parte mucha razón frente a la crisis que estamos viviendo. Para hablar de crisis económica en términos pues de un economista, tiene que haber pues la caída recurrente al menos dos periodos del PIB trimestral. Eso no está pasando, pero yo creo que en Cali se está ocultando una crisis económica. Y yo creo que la crisis de un territorio parte por el hecho de no ser capaz de satisfacer las necesidades de su población. Si una población, cualquier territorio no es capaz de satisfacer plenamente las necesidades de ingreso, las necesidades de alimentación, las necesidades de empleo, las necesidades de vivienda, de una población está en crisis. O sea, Cali como tal está superada por las necesidades de su población y no ha sabido cómo atender las necesidades que tiene. Y esto tiene muchas explicaciones. Ustedes han dado unas cifras acá, pero yo creo que parte porque no hemos aprovechado la capacidad de nuestro tejido productivo. Ustedes miran que en el Valle, en teoría, hay como alrededor entre 95.000 y 100.000 empresas. Pero hablando del tema de finanzas públicas, de esas solo están tributando alrededor de 20.000. O sea, realmente las que tributan son 20.000 y si uno mira, en el fondo las que pesa como el 70% del ingreso son alrededor de 1.500. O sea, estamos recayendo el ingreso tributario, por un lado que es más grande, que en materia de ICA y otros impuestos con los que le llegan al municipio en pocas empresas. Estas pocas empresas grandes son las que generan también empleo formal y vemos cómo, a pesar de que este año todavía no ha caído la cifra de empleo, sigue bajando la tasa de desempleo. Cuando uno mira en el fondo, ¿dónde está generando el empleo? Una parte es público. Eso está pasando a todo país porque están terminando un año de gobierno y el gobierno nacional también está generando empleo. Y otra parte tiene que ver con empleo informal lastimosamente. Acá en el Cali, cuando en Cali, cuando uno analiza la cifra, el mayor generador de empleo es el sector comercio y cuando hace un Zoom, es lo que tiene que ver con comercio al por menor informal. O sea, es el autoempleo. O sea, no estamos generando empleo formal en la región y en la ciudad. Empleo de alta calidad. Eso se explica porque hay un ingreso medio en términos del PIB per cápita que explicó Ramiro. Pero si ese es un promedio, imagínense, cuando miramos la realidad al fondo, los que están abajo, realmente esto evidencia el tema de la pobreza, de la baja capacidad de consumo. Y esto está afectando, yo creo que la economía, no hemos podido consolidar una economía más dinámica. Venimos pasando en los últimos años una reestructuración del tejido productivo. Ya no es industrial como era antes. Se ha desplazado a otras ciudades el tejido industrial. La mayor parte de servicios y comercio, pero estos sectores de servicio y comercio no son productivos. Entonces, yo creo que parte de la solución, hablando ya, adelantándome, tiene que ver con generar mayor productividad. Si hay empresas más fuertes, más capaces, van a generar empleo formal, más empleo, van a contribuir más al Estado para que haya más recursos para trabajar en las brechas sociales. Y también hay un tema en el trasfondo que yo le he hablado con Ramiro, que es el tema de la educación. O sea, tenemos unos jóvenes muy mal formados desde la escuela, desde la formación primaria, desde la formación secundaria. Cuando llegan ya para la formación terciaria, no pueden acceder a la mayoría, no pueden acceder a ni quiera un trabajo a la universidad por esa mala formación, por esa mala capacidad. Y esto está generando una brecha en los últimos años muy grande y que no sé realmente cómo vamos a cerrar. Yo creo que esa es la pregunta fundamental para mí, el tema de la educación de los jóvenes, cómo cerrar esa brecha que se ha venido abriendo en los últimos años. Todo esto ha configurado que tengamos, repito, un tejido productivo muy improductivo. Y si no hay productividad, que es lo que nos diferencia con los países desarrollados, no va a haber capacidad de ingreso alto. Y a esto se suma, lastimosamente, que el poco ingreso que generamos, pues, se despilfarra por dos vías. Primero, por políticas ineficientes. Uno ve cómo muchas secretarias aplican políticas, gastan plata y no necesariamente es corrupción, pero que son medidas que no tienen impacto. Entonces, ahí se está perdiendo el poco recurso. Y una de las soluciones es administrar bien el recurso, hacer políticas públicas realmente generen impacto, que lleguen al punto de lo que corresponda, dependiendo de la secretaría. Invertir bien el dinero es algo básico. Y lo segundo, usted lo ha mencionado acá lastimosamente, esos pocos recursos se los roban. A eso se suman los recursos que vienen del orden nacional, de lo que es de educación, de pensiones, de salud. Todo eso llega acá al municipio y de alguna manera los políticos, diferentes políticos, en diferentes estamentos, no solo los gobiernos municipales, han ideado la forma de capturar esos recursos desde la llegada y también en la salida a través de contratos que no cumplen con los requisitos de competencia, de pluralidad, de transparencia. Y todo esto hace que no se vea reflejada la inversión en soluciones efectivas para la población. Vemos que no hay un tejido productivo y no hay una inversión pública que permita corregir las fallas que hay en el Estado, que no permita generar bienes públicos. Entonces estamos, sí, en una crisis, una crisis que de pronto se ve oculta por esa misma capacidad que tenemos en el territorio de subsistir, de sobrevivir, de salir adelante y que en las cifras económicas, por ejemplo, de empleo, no es que estemos en este momento mal. Estamos incluso antes estructuralmente el Cali, el Valle estaba muy por debajo del promedio nacional en materia de empleo. Después de la pandemia nos recuperamos y después del paro y no estamos como antes, pero eso no significa que estemos totalmente bien. Por lo que les expliqué, en el fondo hay un empleo que no es de calidad, hay un empleo informal y hay un empleo público que no es sostenible todos los años. Entonces esto genera una estacionalidad cada año. Yo creo que como ustedes lo mencionaron, esa pobreza se refleja en el consumo y yo creo que para lograr una pregunta que hacía Álex, el tema del equilibrio de las finanzas, hay que partir por generar un ejercicio de que hacer que las empresas crezcan, muchos gobiernos no se preocupan. Yo cuando lo comprobé en la pandemia como que las empresas no las ayudaron suficientemente, lo digo, en Cali, muchos gobiernos no se preocupan porque las empresas estén bien. Pareciera que eso es un tema de allá y muchas políticas son ineficientes, hacen fondos que no tienen impacto, no acompañan a las empresas de la mejor manera y si se hiciera esto, aumentarían los recursos incluso para la misma alcaldía con empresas más productivas. Y frente a la idea de lo que pasó en Bogotá, sobre todo con Tana Mocos, que ahorró mucho en cuanto a finanzas públicas, lo permitió a Peñalosa, yo creo que lastimosamente por esas mismas necesidades que tenemos no estamos en condiciones de generar un ahorro significativo. O sea, es un tema, venimos, nos va a llegar un alcalde el cual va a tener un presupuesto muy restringido, va a tener un presupuesto muy restringido en todos los frentes. Por ejemplo, en temas de seguridad, todos sabemos que hay un problema y se necesitan mayores recursos, pero los recursos no van a alcanzar. Entonces yo creo que la solución pasa por invertir lo que se tiene, evitar la corrupción y ser innovadores. Por ejemplo, en seguridad, el tema, ustedes han visto que tan fácil que es hacer una cámara para el tema de las fotomultas y por qué no pensar para el tema de mejorar la cámara en algo, una asociación pública privada para las cámaras, pero con la visión de seguridad, de manera que logremos que tengamos una cobertura. Se necesita un presupuesto alto que no se tiene, por ejemplo, ahí. Pero si vamos a otros factores, también se necesita un presupuesto y no se tienen los recursos. Yo creo que hay que generar un tema innovador y impulsar mucho el tema de asociaciones públicos privadas para generar otros recursos. Por ejemplo, en materia de salud, en Soacha, en Suba, ya están haciendo clínica a través de APPs. Esto es un tema muy, muy, muy bueno. Incluso vamos a traerlo acá para que nos cuenten la experiencia. El tema, bueno, de cárcel es un poco más complicado, pero hay que trabajar en coordinación. Muchos de los gobiernos últimamente no trabajan en coordinación con el sector privado y se pierde la oportunidad de sumar esfuerzos para invertir de mejor forma en la ciudad. Yo sí creo que no podemos ahorrar mucho como estaba porque son las necesidades, las necesidades son muy grandes en la región. El tema de hambre, a pesar de que somos una ciudad muy desarrollada, se vive en muchas zonas del municipio. El tema de educación, insisto, requiere una inversión muy grande. Estamos con la excusa, este gobierno la tiene, que el gobierno iba a invertir en ampliar la infraestructura educativa. No cumplió, pero no nos podamos quedar supeditados al gobierno. Hay que hacer algo para mejorar la infraestructura y mejorar la educación de los jóvenes. Yo creo que necesitamos hacer una inversión muy inteligente y para eso se necesitan nuevamente líderes que realmente se enfoquen en lo importante. Hay una glorificación de contratos que hacen que la inversión se pierda, que se gasta en funcionamiento recursos que son de inversión. Tenemos poca inversión porque cuando uno analiza las finanzas de un estado como país, como departamento o incluso como municipio, son gastos muy inflexibles. La mayoría van para algo destinado de funcionamiento, no se puede modificar. La parte que queda de inversión es muy baja y hay que administrarla eficientemente donde debe. Yo creo que la crisis económica de la ciudad pasa por no tener un tejido productivo que satisfaga las necesidades de empleo de la población y está la mejor política social. La mejor política social es la política de desarrollo productivo, generar empleo para que las personas puedan generar sus propios ingresos, acceder a viviendas, acceder a un mejor estado de bienestar, acceder a una mejor educación. Y no me quiero alargar más porque habría mucho para comentar sobre lo que ustedes mencionan. No lo menciono acá, el tema del mío lo podemos mencionar más adelante. Me enfoqué en lo económico. Desde mi punto de vista es una crisis de la nuestra estructura productiva que es muy débil, no es productivo. Muchas gracias. 24 minutos, la hora de las 7 en Cali, escribe. Guillermo ya se conectó, Ramírez. Doctor Guillermo Ulloa, ¿qué tenemos de reflexiones sobre soluciones a la crisis económica? Buenos días. Tenemos problemas de audio, Guillermo. Buenos días nuevamente, señor microfono apagado. Edwin, Ramiro, Alex y Yolanda. No estoy de acuerdo con la apreciación de Edwin de la fragilidad del tejido productivo de la región. Yo creo que si bien es cierto que Cali se ha desindustrializado, la zona metropolitana no es así. Tenemos unas empresas que se han ubicado en el norte del Cauca aprovechando lo que fue la ley PAES y hay unos centros productivos muy grandes y muy importantes para la ciudad. Es el caso de Tecnoquímicas, el caso de Colombina, el caso de YUPI. Realmente no podemos hablar de unas empresas o un tejido muy frágil. Igual sucede hacia las zonas francas y el corredor Cali y el corredor Cali Palmira. Lo que indudablemente hay que buscar es mejorar la situación de Cali como una ciudad que oferta y demanda servicios como lo bien lo dijo Edwin. En ese sentido, no estoy de acuerdo que hay una debilidad estructural. Yo creo que lo que hace falta para la ciudad de Cali o en la ciudad de Cali son políticas de Estado, políticas del mismo municipio, políticas del mismo consejo para incentivar y mejorar las condiciones que puedan incentivar la llegada de empresas o sea de servicios de industria o de cualquier otro sector. Por otro lado, también es importante y lo ha venido mencionando insistentemente el crecimiento del sector salud en la ciudad de Cali, el cual es un gran generador de empleo y es generador de empleo formal. El otro inconveniente o problema que se tiene en cuanto al Estado se refiere que lo mencioné anteriormente, la falta de política de Estado es la falta de política de Estado para formalizar el empleo que vemos como mal llamados vendedores ambulantes, invasión de espacio público en donde Medellín ha hecho una excelente labor en ese sentido y que se ha formalizado este empleo. Sí estoy de acuerdo con Edwin en el despilparro del Estado, en ser un Estado despilparador, gastador en funcionamiento, más no en inversión y eso hace que sea un Estado fallido tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Muchas gracias Guillermo. Si me lo permite, una pequeña réplica sobre el tema que es interesante porque yo hice una aseveración muy fuerte y más viniendo desde el sector empresarial, el sector gremial, yo tengo afiliado a los gremios y decir que tenemos una estructura productiva débil, es como contrario, y más cuando sabemos que el valle es caracterizado incluso en el índice de competitividad como tener el tejido productivo más diverso y más sofisticado en Colombia, eso lo dicen las cifras, tenemos un tejido muy sofisticado, moderno y como lo mencionó Guillermo, hay unas empresas muy fuertes en la región, hablando de todo el Valle del Cauca, yo me concentré mucho en lo que está pasando en Cali y que explica muchas cosas también, había que sumar el tema de la llegada de inmigrantes del Pacífico por la falta de oportunidades de departamento, esto está generando una presión y hace que no sea suficiente el empleo, pero hablando de cifras es que tenemos en el valle un problema, es que tenemos empresas que son ejemplo de innovación, de riqueza, de todo, en exportaciones, pero son poquitas frente a la mayoría, entonces hay una brecha muy grande internamente, por ejemplo en el sector productivo, las empresas líderes son alrededor mil empresas de cien mil empresas, tenemos noventa y nueve mil empresas que no son productivas y eso lo puedo decir, ineficientes. En temas de clínicas, tenemos dos, tres clínicas, dos clínicas pescales siempre en los rankings, que son las mejores, son un ejemplo que tenemos que mostrar a nivel nacional, pero la mayoría de clínicas y la mayoría en cuanto a lo público son ineficientes, tienen unas brechas importantes. Cuando vamos al tema educativo, tenemos una universidad de líderes y pasa lo mismo, la mayoría está mal. Vemos en los colegios unos colegios líderes que son privados, pero la mayoría de los colegios están mal. Tenemos unas brechas muy grandes en el bache, o sea, tenemos unas empresas que sacan la cara y que demuestran. En el tema de exportaciones, de las cien mil empresas en el valle, solo mil cien exportan. Y de esas empresas, la que más exporta aquí lo digo, que es colombina y es un ejemplo a nivel internacional, a nivel nacional de Latinoamérica, una multilatina, pero de esas mil cien, solo alrededor de cien concentran la mayoría. O sea, las empresas no están exportando, hay un tema cultural que tiene que ver con la baja productividad, la informalidad, y conseguimos que hay que tener un reto grande de bajar la informalidad. La informalidad se puede bajar si le mostramos a las mismas informales los beneficios que tiene la informalidad. No velo como un tema de pagar más impuestos, de mayores trámites. Entonces yo quería hacer esa aclaración porque si bien hay unos ejemplos buenos del tejido productivo, yo los conozco, muchos, la mayoría de las zonas están en gremios y todo, trabajan incluso en diferentes temas de innovación y son ejemplos a nivel nacional. Pero cuando uno ve el total, sí tenemos una brecha muy grande que hay que cerrar y eso es lo que yo llamo como la debilidad de nuestro tejido productivo y lo he visto en exportaciones, lo he visto en innovación, lo he visto en capital humano y tengo muchos ejemplos para hablar de ese tema. Gracias, doctor Edwin. A ver, también un minuto de réplica. Yo respeto mucho la posición de Guillermo y tuya, Edwin, de ver el vaso medio lleno o el vaso completo con el medio vacío. En el medio vacío lo que estamos hablando es que si nosotros en Cali somos una ciudad con 75 mil billones de PIB año 2022 y Bogotá tiene 300 mil billones y San José de Costa Rica su PIB per cápita es 13 mil dólares. El PIB per cápita de Santiago de Chile lo decíamos ahora 15 mil dólares y el de Cali llega a 6 mil 800 dólares, muy por encima del promedio nacional. Es decir, somos una ciudad tercermundista con una estructura económica débil. Hago esa esa hago esa reflexión para pasar al punto de soluciones al tema de la crisis económica. Entonces hago mi reflexión de la de la crisis. Número uno, lo que yo le recomiendo al alcalde y a la gobernadora y al sector empresarial en cabeza hoy del doctor Edwin Maldonado aquí presente. Número uno, impulsar la planeación de la ciudad y de la región en el largo plazo, no el horizonte de largo plazo superior a 20 años, ojalá 50 años. Eso lo podemos hacer. Hace 20 años nació el mío. ¿Cómo no vamos a planificar una ciudad a 20 años? Es lo mínimo. Número dos, número dos, sinergia colectiva entre políticos, gobernantes y empresarios con sector social. Si no hay esa esa unión caleña-vallecaucana, en eso tenemos que ser inflexibles y yo aplaudo a los empresarios de la ANDI que le rogaron y ahí estaba el doctor Edwin en Cartagena luchando en la unión con el sector gobierno, con Petro, presidente, para que estuviera con ustedes. No se logró, pero fueron respetuosos, insistentes y él le tocó inventarse una reunión rápida, urgente en Bogotá para solucionar ese ese tema. Y lo tercero definitivamente es austeridad, control del gasto público. Como lo dijo el doctor Edwin, necesitamos eficiencia en la ejecución de la inversión pública y por supuesto poder desarrollar un programa. Vale la pena insistirlo y en eso aplaudo una y cien veces al doctor Guillermo Ulloa. Hay que hacer un nuevo plan de desarrollo de Cali y del Valle del Cauca desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de creatividad. Es decir, desarrollarlo al tema de servicios agresivamente, como lo dice Guillermo, y eso nos permite crecer muchísimo. Entonces no tengo más tiempo, sino que darle la palabra a Guillermo Ulloa para que siga Yolanda. Guillermo. Gracias, Ramiro. Indudablemente, por lo que lo que estamos conversando y aplaudo igualmente las reflexiones de Edwin, pero sí, tenemos que hacer un plan no solamente desde lo público, sino que los gremios y yo creo que es la plataforma de Edwin de esa proyección de la región a mediano y largo plazo mediante cerrar la brecha entre lo público y los privados. Lo escribí hace un par de semanas en mi blog y en el artículo publicado por Cali Escribe cuando decía que es la reconciliación después de un largo divorcio entre la clase política y el sector privado. Yo creo que en esta coyuntura electoral del mes de octubre, ojalá elijamos personas que abran esos brazos y estrechen la relación entre lo público y lo privado para que podamos volver otra vez a planificar y a desarrollar y a impulsar el desarrollo del Valle del Cauca y la región pacífico como tal. Edwin lo dijo ahora de la migración del pacífico, también es la migración venezolana. En ese sentido, yo creo que hay que ser mucho más reales en cuanto a lo que está sucediendo en los departamentos vecinos, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, que nos impactan a nosotros y ojalá que Edwin a través de esa plataforma que usted dirige y que en esta coyuntura electoral de octubre podamos volver otra vez a abrazar el sector privado y el sector público. Yolanda. 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 van a remediar y que sean ustedes los voceros como gremio que también estén diciéndole a los gobernantes ayudándoles a buscar una respuesta y un camino certero para hacer transformaciones viables y oportunas a la ciudadanía caleña, así que yo aplaudo su pensamiento porque una cosa es las estadísticas y lo que nos dicen y otra cosa es lo que se percibe en la sociedad así que esa es mi percepción, muchísimas gracias muchas gracias Yolanda, mi concepto respecto a lo social a ver, a ver, Alex no, estamos en lo económico lo social viene ahora lo social viene ahora ya bajó en las 7 y 39 Ramiro, si por eso, correcto nos hemos alargado, terminemos lo económico su propuesta de lo económico bueno, haciendo un análisis del PIB del 2022 tenemos un PIB muy parecido al de Antioquia prácticamente el mismo el de nosotros es de 30 el de Antioquia es de 31 y veo que los únicos departamentos que solo hay 3 entidades territoriales que despuntan del Valle del Cauca y dos de ellas es por el petróleo obviamente, Casanare y Meta y la otra es Bogotá que concentra casi todo el aparato público en un país donde el gasto público es altísimo entonces es evidente que Bogotá tenga un PIB tan alto pero entre los municipios entre los departamentos con los que nosotros competimos tenemos un PIB muy parecido sin tener ni petróleo ni cantidades enormes de carbón ni sal ni oro de manera legal sé que se saca en algunas partes pero no es algo que aporte directamente de forma clara a la economía ¿por qué entonces podemos competir con otros departamentos sin tener esos recursos minerales? es por nuestro talento humano no creo que sea por la tierra fértil y mientras más rápido nosotros entendamos qué es la diversidad la base la diversidad humana la base de nuestra economía y que siempre lo ha sido y entre más rápido nosotros identifiquemos ese factor de éxito en la economía vallecaucana y empecemos a potenciar no solamente a nuestros emprendedores sino a nuestros deportistas a nuestros intelectuales a nuestros científicos a nuestros cantantes vamos a poder entender que ese talento humano es una base económica sólida y prometedora ya estamos posicionados en Cali en el sector servicios económicamente como muy bien lo dijo Guillermo como lo hemos dicho varias veces aquí pero eso lo podemos llevar mucho más allá y quiero poner para terminar un ejemplo que parece algo exagerado pero no lo es y es Hollywood Hollywood es parte de lo que es la economía californiana y la economía californiana últimamente ha estado volcada al sector high tech ha sido la meca mundial del high tech palo alto que es donde queda apple bueno muchas muchas ciudades y regiones de california se han pulido en esos desarrollos pero gran parte del PIB de california viene de la industria cinematográfica mueve miles de millones de dólares solamente barbie la película que salió recientemente recaudó el billón de dólares llegó al billón de dólares hace unos 10 años no pasaban eso es mucho dinero eso es más de lo que mueven muchas de las grandes empresas vallecaucanas y es un factor de éxito que el valle del cauca ya tiene el valle del cauca ya tiene cineastas de primer nivel que han ganado en can en canes pues como se le dice que han sido nominados a los oscar que han ganado en san sebastián en lo carlo en el festival de berlín y eso es algo que tenemos que aprender a explotar porque el talento está los premios están pero no hemos podido montar las industrias culturales las industrias deportivas de forma eficiente para que traigan progreso y desarrollo al valle del cauca siete de la mañana y cuarenta y tres minutos en la hora de las siete de Cali escribe unimos lo social y lo político porque si no no terminamos a las ocho en punto que tenemos compromisos el doctor Edwin y nosotros también entonces mi reflexión el Cali tiene unos indicadores sociales paupérrimos en todos los términos que tienen que ver con la pésima educación como lo dijo el doctor Edwin inicialmente con indicadores de pobreza de miseria como lo decíamos mucho más crítico verlo en la realidad que con la cifra fría del PIB per cápita esa es muy baja pero la realidad es que es peor la pobreza y la miseria en Cali especialmente en el tema que nos ocupa y lo político es que si el sector empresarial no lidera y gremial la unión caleña la unión vallecaucana y uno de los puntos de la firma de ese gran documento que se hace en campaña eso no se hace en el gobierno es acabar con el co-gobierno de la alcaldía con el consejo de Cali de la asamblea del valle con la gobernación del valle ese co-gobierno ha sido nefasto en sobrecostos por la ausencia de transparencia y nos presenta el consejo de Cali todos los proyectos inviables grandes como lo acabamos de decir y para qué repetir lo mismo entonces ese es mi análisis y Guillermo nos nos ilustra lo social y lo político disculpe Ramiro quería hacer unas apreciaciones sobre lo económico que ustedes dijeron al final corticas si me lo permiten porque no porque no terminamos y lo hace al final vas a tener solo la oportunidad de hacerlo vale listo Guillermo de acuerdo Ramiro yo creo que en lo social lo dijimos hace un rato lo dijo muy claro yo también lo repetí uno de los problemas que tiene la región indudablemente es la migración hacia Cali y hacia Palmira y hacia lo que es el área metropolitana del Pacífico y esto no es nuevo llevamos 30 años con estas olas migratorias que llegan a empobrecer la ciudad no enriquecerla sino empobrecerla porque el impacto tiene que soportarlo apoyarlo el estado y el sector productivo de alguna manera por otro lado la migración venezolana no tan fuerte como la migración del Pacífico nos afecta a nosotros y hay que brindarle servicios de ciudad servicios de salud servicios en general algo de educación pero es importante que ese ejemplo que está dando compromiso allí como paralelamente se unan los esfuerzos que estoy seguro que no solamente van a multiplicarse a nivel departamental sino que se van a multiplicar en el momento en el momento en que las cajas de compensación también unan esos esfuerzos las dos cajas de compensación que tenemos para mejorar la calidad de la educación la calidad de la salud y brindar oportunidades de generación de empleo yolanda bueno no definitivamente en esta crisis social que implica que la sociedad no tiene límites no tiene comportamientos y ya lo dijo el doctor Edwin lo repetí yo en el sentido de lo que necesitamos es profundizar en algunos vacíos que tiene la educación y para eso hay estrategias yo sinceramente cuando una sociedad no tiene como esa parte que es lo correcto que no es lo correcto hay desorden y eso es lo que necesitamos nosotros que uno liderazgo venga a decirnos a ponernos en orden así que entonces yo le dejo la palabra a Edwin para que nos oriente en ese aspecto de las estrategias Edwin por favor no sé si Alex antes tenía un tema sobre lo social también o no yo lo yo lo resumí en lo que dije ambos ah listo listo yo quiero empezar perdimos el audio Edwin listo yo quiero empezar precisamente por el tema que mencionaste de la diversidad como lo mencionó las obras de inmigraciones y no solo ahorita en los últimos años sino antes desde que convirtió en departamento también antes Cali era una ciudad de paso era como un puerto seco para ir a una aventura cuando se constituyó el valle como departamento eso ya el valle repuntó superó popayán y es la capital del sur occidente pero yo lo decía en una columna que me tiraron duro que Cali es la casa de todos y el hogar de nadie una cosa es vivir en un lugar y una cosa es sentirlo como un hogar y yo creo que la riqueza más grande que tenemos en el valle en Cali en nuestra diversidad de la gente se ve reflejado en el tema económico y eso explica por qué el valle está superando crisis de una manera diferente o sea no tenemos un tejido productivo que nos permitió durante la pandemia durante el paro resistir una innovación una capacidad y que yo lo veo es como una consecuencia hablando de lo que mencionaba es de no tener grandes recursos de minería y de petróleo al no tener eso como pasa con Japón como otros países desarrollados que no tienen grandes recursos le queda es el recurso de su gente aprovechar lo que tiene y eso ha hecho el valle y yo creo que el trabajo pasa a futuro lo mencionó Guillermo el tema de la inversión extranjera traer articularnos pasa por ser más estratégicos para traer esa inversión que complemente los eslabones productivos que tenemos en nuestras cadenas productivas tenemos unos vacíos en las cadenas productivas que necesitan mayor innovación tecnología y se pueden complementar con inversión extranjera para que también haya transferencia tecnológica entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso y para solucionar el tema social yo sigo insistiendo pasa por generar oportunidades oportunidades no se trata de un tema de igualdad pero se sino de igualdad de oportunidades para la gente y hay que generar una dedicación de calidad y ahí está la principal brecha entre ricos y pobres porque los jóvenes salen con 16 años con unas brechas muy grandes y yo creo que el problema no está en la educación universitaria y terciaria como muchos se concentran sino que eso lo queda a votos porque ahí están los jóvenes y los niños de pronto no votan pero yo creo que nos concentramos en superar esas brechas los jóvenes van a llegar en capacidad de ser emprendedores de incluso de pagarse su propia universidad acceder a becas hacer muchas cosas y ese debería ser el reto más grande para superar la brecha sin dejar de lado que hay unas personas que vienen de extrema pobreza que necesitan unas ayudas directas focalizadas en materia de alimentación y para que salgan de esa trampa de la pobreza pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como región para articularnos ahí yo voy a lo que mencionaron del trabajo público privado porque si nos comparamos con otras regiones la diferencia con Antioquia con Barranquilla ha sido que el sector privado y público han trabajado a la mano han trabajado a la mano sumando esfuerzos a pesar de los cambios de gobierno se ha dado una continuidad muchas políticas en materia de infraestructura en materia de desarrollo productivo en materia de innovación en materia turística ahorita lo mencionaba el potencial que tenemos en la industria artística turística en las industrias creativas este año por ejemplo se van a grabar dos películas en Cali que son a nivel internacional de productoras internacionales nos contaron que hayan una reunión y el Valle se han ido consolidando en este tema tenemos mucho por hacer pero como se está reconfigurando el sector productivo ha llegado inversión a Aldobio a Trujillo a Palmira a otras regiones diferentes a Cali tenemos que complementar todas esas capacidades productivas que tenemos en el departamento y con el Pacífico yo creo que si nos generamos esa complementariedad en la materia de agricultura turismo con Nariño con Cauca con Chocó no vamos a superar el problema acá en el Valle porque no vamos a generar oportunidades en esos departamentos hay un tema de seguridad muy grande pero si tenemos que generar oportunidades para que los jóvenes no tengan que venir acá buscando oportunidades porque no somos capaces de satisfacer las necesidades de un territorio tan grande y por último yo creo que para lograr esto necesitamos líderes que tengan misión de largo plazo lo mencionó lo mencionaron acá de la necesidad de planificar de manera inteligente el territorio yo creo en muchos países incluso planifican a 50 años hasta 100 años uno ve documentos que tienen claro hacia dónde van como una frase que dicen si uno no sabe para dónde van llegar a donde no quiere y eso nos pasa tal vez en nuestra región no tenemos una visión compartida porque hay muchos documentos escenarios visiones pero no tenemos una visión compartida que nos una y no utilizamos los instrumentos que existen por ejemplo los POT se supone que es para que exista una visión de 20 años y que esto de alguna manera marque el rumbo para los planes de desarrollo que son de 4 años tenemos esos instrumentos de política pública pero no los utilizamos si usted mira el POT de Cali que existe no hay una visión clara de hacia dónde va la ciudad ahora los municipios acá del área metropolitana como Palmira Yumbo Candelaria y Jamondí están en el proceso de construcción del POT algunos ya lo están presentando al consejo pero sí deberíamos tener como región una visión compartida que nos permita trabajar en un escenario yo me imagino hablando en términos de la reunión del comentario que hizo sobre el Mío yo creo que el Mío sí hay que rescatarlo el Mío tuvo un error de configuración porque inició donde no debió empezar debió empezar por donde está terminando donde está la población incluso pensaría yo que el Mío no era la solución efectiva para una ciudad como Cali donde donde está configurada diferente como como Bogotá que no es de largas distancias y eso hace que la gente no espere 10 o 15 minutos por un por un transporte eso incentiva la informalidad incentiva la moto el carro no estaba el Mío para Cali pero ya se hizo yo creo que si hay que rescatarlo porque hay hay que tener en una ciudad como Cali un transporte multimodal hay que mirarlo del tren de cercanías a futuro mirar incluso un metro yo no lo descarto pero en este momento no en este momento lo que tenemos es el Mío hay que acomodarlo sanear sus finanzas ser más eficiente controlar el tema de la informalidad y mejorar la cobertura combinarlo del tren de cercanías a futuro pensar cómo el tren de cercanías se extiende al norte del Cauca y al norte del Valle también eso hablando de futuro de 10 15 años cómo logramos sanear en términos ambientales el río Cauca que a futuro también sea un tema de transporte yo creo que no hemos pensado esas cosas grandes el Valle tiene mucho potencial y no hay nadie que piense a futuro todos estos aspectos que mencionamos acá para tener un Valle líder yo digo que el Valle se está perdiendo al contrario de lo que menciona Álex el Valle representaba el el tengo bien la cifra el el 38% del PIB de Bogotá y sigue representando lo mismo en cambio representaba hace 4 años durante 5 años el 68% del PIB de Antioquia y ahora el 66% hemos perdido dos puntos y yo creo que el Valle tiene como para igualar en términos de capacidad productiva de Antioquia obviamente Bogotá por ser la capital tiene otras cosas pero nosotros tenemos un potencial muy grande que no hemos sabido aprovechar y pasa por esa debilidad institucional que tenemos por el no trabajo articulado en el sector público-privado y por la corrupción lastimosamente que hace que no no se se utilicen los recursos de forma eficiente en lo que queremos 7.56 minutos en la hora a las 7 de la Cali escribe hago mi reflexión final de 30 segundos indudablemente Cali y el Valle del Cauca requieren un soporte de unidad en propósitos en ideas en proyectos y eso debe llevarse a un consenso caleño vallecaucano a un documento que genere la construcción pero con una visión de largo plazo yo en el deporte estoy liderando no más guerra valle antioquia miremos hacia el norte miremos hacia el exterior y así tiene que ser en el desarrollo vallecaucano doctor Guillermo con la venia del director Ramiro quiero extender una invitación a él para que se vincula a este grupo de de columnistas de Cali porque yo creo que con él podemos trabajar en en columnas en ese expresión de lo que es la construcción del valle del cauca futuro muchas gracias Edwin muchas gracias a todos doctor Guillermo lo felicito por estar siempre en planes estratégicos ¿sabe por qué lo interpreto doctor Edwin lo que dice el doctor Guillermo y es porque usted tiene una concepción económica y social como la nuestra desarrollo económico agresivamente pero también justicia social agresivamente Yolanda no muchísimas gracias ha sido muy enriquecedor este encuentro y nos invita a continuar trabajando tanto en en los aspectos que hacen falta en las visiones empresariales y hacia hacia un norte donde nos me queda solo una palabra unión 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 empresa privada unión sector público muchas gracias Yolanda damos finalizado así este encuentro con Edwin Maldonado muchas gracias a nuestros columnistas muchas gracias a Edwin esperamos encontrarnos en una próxima ocasión para seguir discutiendo temas de ciudad y de región felicidades muchas gracias muchas gracias doctor Edwin muchas gracias usted Ramiro Guillermo Yolanda y Alex y muy productiva esta reunión y creo que estas discusiones tienen que seguir haciendo para llegar a temas comunes y tener esa visión compartida que necesitamos en nuestra región y sobre todo tener una identidad de región que yo creo que si nos falta para unir esa diversidad en propósitos comunes muchas gracias doctor Edwin aceptó la propuesta del doctor Guillermo respaldada por mí claro con mucho gusto yo lo posible para participar ahí me interesa de reflexionar y compartir con la gente muchos temas que uno analiza que a veces quedan ahí en la cabeza yo creo que es un buen medio para transmitirla entonces sí estaré participando obviamente bueno doctor Guillermo coordinará los aspectos muchas gracias Alex y a todos gracias Alex de muy bien hasta luego obviamente Alex muchas gracias Edwin Ramiro Yolanda y a todos ¡Gracias!